La próxima nota la estamos presentando desde el Teatro Oficial Juan de Vera. Con la finalidad de seguir promocionando y difundiendo a los nuevos valores femeninos del Chamamé de Corrientes y la región, las hermanas Vera presentaron la edición número 3 de Mujeres del Chamamé. En esta oportunidad las hermanas Vera subieron al escenario mayor a compartir su arte con artistas como Sara Colque, María Inés, Nelly Blanco, Sofía Morales, Yanela Nivoida y las hermanas Centiveros, entre otras. Tengo el rancho que te ofrecí, por el tabacán, tu vaso en la vida va. Fue una puesta en escena de primer nivel y el toque femenino que caracterizó a este espectáculo cumplió con la premisa de ser una noche mágica con muy buenas interpretaciones de Chamamé. ¡Gracias! 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 Las hermanas Vera demostraron una vez más que los artistas ya consagrados tienen la misión de generar espacios para el surgimiento y desarrollo de las nuevas generaciones y Mujeres del Chamamé en su tercera edición se vio coronado por el éxito. ¡Gracias! Y cuando llegue de nuevo el día de tu cielo con emoción, quiero ubicarte la lejanía por lo querido de Concepción, quiero ubicarte la lejanía por lo querido de Concepción. ¡Gracias!